Hablemos de las temporadas de la logística inversa con Carlos Martínez, que viene de Grupo Erfraza. Bienvenido, Carlos. Es un gusto estar aquí, Loreta. Cuéntame, ¿a qué te refieres con esto? Ok, mira, las temporadas de la logística inversa van muy de la mano a las temporadas o fechas especiales que se dan a lo largo del año en las tiendas comerciales. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a decir las más conocidas. Bueno, en el mes de enero tenemos el Día de Reyes, posteriormente 14 de febrero, Día de la Amor y la Amistad. Una de las más importantes es el 10 de mayo, Día de las Madres, el regreso a clases y la más importante es la temporada decembrina, que es donde se realizan las mayores ventas en general. Ok, ¿qué pasa con esto? Pues las empresas tienen que estar surtiendo temporada tras temporada. Deben de tener una planeación exacta para que su producto esté exhibido en la fecha indicada para que puedan alcanzar las ventas esperadas. Ok. Loreta, ¿te has preguntado o te imaginas todo el proceso que hay detrás para que el producto que esperamos en Navidad esté ahí en el momento exacto? No, la verdad no me lo... no. Bueno, es un trabajo arduo, es difícil ya que se tiene que planear por lo menos con seis meses de anticipación. ¿A qué me refiero? Bueno, pues las empresas deben de presentarse con las tiendas, con los corporativos a planear sus ventas, a decir, oye, ¿sabes qué? A tal tienda tengo que mandar mil unidades porque es lo que estimamos vender en el mes de diciembre. Eso se hace más o menos con seis meses de anticipación. Posterior a ello, la empresa hace su producción o arma sus pedidos, que es preparar la mercancía que se va a mandar. Ahí ya más o menos tenemos tres meses de anticipación. Y lo más curioso es de que ya en estos tiempos encontramos producto con bastante tiempo de anticipación. Por ejemplo, en el mes de septiembre ya estamos viendo los árboles de Navidad o producto navideño exhibido en piso de venta. Sí. ¿Pero por qué? O sea, es un tema cultural y aparte es una estrategia total de venta. ¿Para qué se hace esto? Para que los consumidores puedan prever sus compras y tener sus productos a fin de año. Aprovechar que hay dos meses sin intereses o que si el producto es un poco llevado el precio, pues ya tengo tres meses de anticipación para saber los precios y poder generar mi ahorro y posteriormente comprarlo. Entonces, si te das cuenta, es un proceso largo, totalmente enfocado en el plan de ventas. Pero aquí hay un punto importante. ¿Qué pasa con la logística inversa? La logística inversa es fundamental, ya que cuando termina una temporada y todo el producto que no se vendió, tiene que desplazarse de vuelta a la empresa o al proveedor. Es decir, no se puede quedar en tienda. ¿Por qué? Porque está utilizando un espacio que le está estorbando al siguiente producto. Es por eso que la logística inversa es fundamental para que las tiendas liberen espacio y para que la mercancía sea recuperada y enviada al proveedor de la forma más eficiente y rápida posible. ¿Para qué? Para que ellos ya puedan planear y prever su siguiente temporada. Es decir, no vendí mil piezas, estas ya las tengo y las voy a mandar para el siguiente mes a otro canal de ventas. Ok, entonces esta planeación obviamente incrementa mis ventas y como bien lo dijiste, yo como consumidor puedo planificar mi presupuesto. Es correcto. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Te espero en otra ocasión. Gracias, Giorgita. Ustedes en casa ya lo saben. La vida es una logística, así que hay que planearla. No te muevas, estamos aquí en tu programa Transformarte. Oye, no se me había ocurrido esto. Yo sí decía, bueno, pero ¿por qué hay pan de muerto? Por ejemplo, para nosotros los mexicanos, ¿no? ¿Por qué hay pan de muerto si ni siquiera ha sido noviembre?